Que nosotros queremos hacer un llamado al Presidente de la República, al Senado de la República, para que nos convoquemos y busquemos un consenso que permita que salvemos esta importantísima pieza, porque lamentablemente la actitud que asumió el pasado viernes, reitero subrecticiamente, el Senado de la República fue una actitud inconsecuente que no merece que nosotros tengamos algún respeto por este importante cuerpo, porque ellos lo que hicieron fue tratar de echarle un cubo de agua sucia en un fin de semana a una Cámara de Diputados con la finalidad de tratar de lograr que nosotros entonces convocáramos una sesión para el día de hoy, lo cual parecía totalmente imposible porque una sesión de la Cámara de Diputados no puede convocarse de la noche a la mañana, sino que necesita un periodo de tiempo. Esta semana ese problema puede ser resuelto totalmente si logramos que el liderazgo del Senado y de la Cámara de Diputados nos juntemos y es propicia la ocasión para nosotros solicitarle al Presidente de la República que en su condición de líder del PRM nos llame a todos, nos sentemos en una mesa y encontremos la salida para que esta importante pieza que tanta falta le hace a la frontera de nuestro país pueda ser aprobada y solucionado el tema esta misma semana.